Jóvenes internos del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes participan en el curso Creación de Huertos Familiares en el que aprenderán técnicas para la siembra y cosecha de frutas y hortalizas, dio a conocer la titular de este centro, Mercedes Montserrat Aguilar Dorantes. La capacitación tendrá una duración de tres meses y se desarrolla en los patios de este centro en la que los jóvenes aprenderán técnicas de producción de hortalizas con el fin de impulsar la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, crear sentido de pertenencia por su entorno y con ello, abonar en su proceso de reinserción a la sociedad. Estos huertos servirán como terapia ocupacional para los internos durante su estadía en el centro, ya que utilizan su tiempo libre en actividades provechosas para su desarrollo personal y finalmente, abona a mejorar sus cualidades y habilidades sociales una vez cumplan con su estadía en este centro de internamiento. Con información del Gobierno del Estado, Canal 8. Gracias por ver el video.